En estos momentos de cuarentena, para evitar la propagación del COVID-19, los problemas no solo se centran en factores como la salud de lo económico, sino también en lo social. La violencia en los hogares se ha incrementado por el aislamiento. Esto va a ocasionar, por supuesto, muchos conflictos al interior de las familias. La cuarentena ante la pandemia es una medida de prevención para la propagación del coronavirus. Pero al interior de las casas, donde las familias se resguardan, se activó una bomba de tiempo. Los niveles de estrés están al máximo, ante diferentes factores en cada núcleo de los hogares. Esta cuarentena suma ya a una violencia que estaba instalada dentro de las casas. Recordemos que mucha de la violencia sexual infantil, mucha de la violencia física, psicológica, etc., sucede adentro de la casa. Son semanas donde los integrantes de las familias han llegado a diferencias de cómo llevar la convivencia en el hogar. Los métodos de distracciones se agotan. El dinero escasea para lo más elemental que es el alimento. El saber que probablemente al término de la cuarentena, muchas plazas laborales ya no existirán, eleva los niveles de estrés. Todos estos elementos hacen un caldo de cultivo para la salud mental. Que si se le añade ya los índices de ansiedad que teníamos en Ciudad Juárez, vamos a tener en pocos días muchísima violencia al interior de las familias. El mínimo caso de violencia dentro de la pandemia en el hogar llega a una discusión o agresión verbal. Pero donde existe un historial de violencia grave, se puede dar violencia sexual, golpes y en el peor caso de los escenarios, un homicidio. Preocupados por la salud mental, se abrieron diferentes números telefónicos donde un equipo de psicólogas y abogadas dan atención a las crisis emocionales. Para Imagen, Salvador Gómez.